Hola chicos, hoy vamos a estar haciendo una casa para 20 personas aquí en Tocalice Board. Voy a utilizar la nueva actualización porque la verdad es que está súper cool. Yo por acá ya le coloqué las paredes y los pisitos, así que vamos a empezar aquí chicos en el piso 1. Creo que podríamos incluso hacer una habitación, podríamos hacer la cocina. Vamos a empezar por la cocina. Voy a colocar por acá esta súper hiper mega cocina gigante. Y a ver, también tenemos una nevera. Estas personas no van a tener problemas para guardar la comida porque la verdad es que está todo tan grande que puede caber muchísima comida allí. A ver, estas repisitas están muy lindas chicos, así que voy a colocar así. Una pequeña y una más grandecita porque siento que allí al ladito podríamos colocar la lucecita. Entonces, a ver, por supuesto, voy a colocar la mesa más grande. Voy a colocar esta que está por acá. Y a ver, tengan en cuenta que solo voy a utilizar la nueva actualización. Así que vamos a poner todo lo que trae esta actualización. A ver, por acá tenemos 5 sillitas, pero son 20 personas. Bueno, creo que vamos a tener que colocar otro lugar donde puedan comer. O creo que podrían también chicos turnarse para comer. Así que vamos a dejar esta mesa que es súper grande. Y también se me ocurre que podríamos poner por acá como que esta sillita así. Y agregamos una silla para peques y por acá agregamos otra de esta forma. Creo que va quedando bien, pero ¿saben qué? Voy a ponerle a esto en la parte de abajo esta alfombra, aunque casi no se ve, pero le da el toque. Así que vamos a agregarle a esto chicos una plantita. Esta me parece que está muy linda. ¿Cuál de todas las plantitas nuevas es tu favorita? Aunque a mí también me encanta esta chicos. Así que creo que está un poquito difícil. A ver, ¿qué podríamos colocar en la esquina? Creo que tiene que ser algo que nos sirva para colocar. Ya sé, vamos a poner esto. ¿Y saben qué vamos a poner encima de esto? La cafetera, porque está súper cool. Y por supuesto, a ver, ¿qué otra cosita más podríamos colocar? Vamos a poner acá este pastel en todo el medio. ¡Ay no! ¿Por qué se metió en el lavavajillas? Ahora se me mojó el pastel. Bueno, vamos a dejarlo allí. Creo que por el momento voy a dejar esa área así. Solo que le voy a colocar la luz chicos. A ver, esta lucecita le quedaría muy cool. Así, aquí bien abajito. Acá se me ocurre que podríamos hacer un baño pequeño. Así que, a ver, este puede ser. Como no tenemos inodoro, voy a colocar uno de estos. Estos sí vamos a tener que mezclarlos. Porque simplemente no hay. A ver, vamos a colocar este lavamanos. Tenemos dos lavamanos juntos. Esto la verdad está súper. Hace rato que quería que sacaran eso. Y a ver chicos, una mesita puede ser esta. Porque aquí podríamos colocar algunas cosas. Puede ser el shampoo, el jabón y todo eso. Pero vamos a agregarle a esto esta alfombra. Le da muchísimo color. Creo que está muy muy bien. Me encanta este nuevo pack chicos. Realmente siento que hace rato que necesitábamos tener algo así. Y no sé dónde colocar. Es decir, quiero colocar una plantita y no sé dónde ponerla. A ver, voy a dejarla allí. Aunque no me gusta del todo, pero ya luego vemos qué hacemos. Y acá, a ver, voy a hacer una habitación. Se me ocurre que acá puede ser la habitación de los padres. Pues porque ellos van a estar aquí en la planta de abajo. Y están más cerca de todo. Vamos a colocarle esta cama. También quiero colocarle acá en la parte de atrás este cuadrito. Que está muy bonito. Es como un campo lleno de girasoles. Y por supuesto, voy a colocarle a esto. Oigan, podríamos ponerle esto enfrente. Aunque siento que no se puede así como que muy cerca. Así que mejor no. Voy a dejarle esta mesita de noche aquí junto. Aunque saben que chicos, tenemos que colocarle un closet a estas personas. Así que voy a dejarle este que está acá. Para que puedan guardar sus cosas. Pues porque ni modo, ¿dónde las van a poner si no le ponemos un closet? Y miren esto, pero qué lástima que no cae para ahí chicos. Porque la verdad es que quedaría muy bien. Ok, bueno, voy a poner... Ah, no. ¿Saben que voy a poner allí en la entrada? O bueno, en el frente de la habitación. Voy a poner este puff que quedaría súper cool. Y por supuesto, la mesita de noche que haya borrado esta. Vamos a dejarla allí. Y acá podríamos rodar esto un poquito. Y allí en la esquina vamos a buscar una plantita. A ver, creo que esta nos quedaría muy bien allí. Y por supuesto, vamos a tener que repetir la alfombra. Porque es que no hay sino dos. Así que nos va a tocar repetir esta alfombra muchas veces. Y acá... Ay, podríamos ponerle qué bonito se ve con esto. Y acá... No, ya serían muchos. Creo que le voy a dejar solo esta. Y me encanta. Es mi favorita. Miren cómo alumbra. Está muy cool. A ver, acá qué podríamos hacer. Ya sé, chicos. Vamos a hacer una sala. Vamos a hacer una salita acá. Puede ser la sala principal. De pronto, si tenemos espacio, podríamos poner una sala más arriba. Así que voy a colocarle este televisor. Y vamos a ver qué otra cosita... Ah, acá voy a hacer un área de trabajo. Pues porque puede ser que el papá trabaje en la casa o trabaje desde casa. Y pues puede tener allí su computador, su impresora. Y ya le vamos a colocar, por supuesto, su silla de trabajo. Miren qué cool. Pero este señor también va a tener acá esto, que es como una pizarrita para organizarse, para tener todo en orden. Así está muy bien. Y estos cuadritos que están acá arriba, chicos, le quedarían muy bien a este lugar. Me encanta esta actualización. Creo que es mi favorita ahora. En serio, está súper linda. Y voy a colocarle esta lucecita acá. Así, chicos. Pero yo creo que a esto le hace falta como una plantita. Así que, a ver, vamos a sacar esta que está aquí. Y creo que podríamos colocarle una mesita o algo así. ¿Será que esta quedaría? Pues no está mal, la verdad. Ahora que lo veo, me gusta. Me gusta, me gusta. Pero voy a colocarle también a esto unos cojines. No sé si vieron los cojines, chicos. Pero están geniales. Están muy lindos. Así que, vamos a ver. Este marrón me encanta. Voy a colocar los dos iguales. Porque de pronto, si hago otra sala más arriba, puedo colocar otros diferentes. Así que, vamos a dejar estos. Voy a colocar esta acá. Y ahora nos vamos a ir al primer piso. Pensé que estaba en el primer piso, pero no. Estaba en el segundo, chicos. A ver, acá está la entrada. Y tendríamos que hacer todas las habitaciones de estos chicos acá. Es decir, todo esto vamos a tener que llenarlos de habitaciones. Es decir, que la habitación de la mamá y el papá no están en el primer piso, sino que están en el segundo. Bueno, no importa. Vamos a hacerlo así. Por acá se me ocurre que podría colocar estas camitas así. Porque si se fijan, en estas camitas pueden dormir tres personas. Entonces, ya acá tenemos seis. Con los padres tenemos ocho. Pero todavía nos faltan muchísimas camas. Pero lo vamos a lograr, chicos. Vamos a llenar esta habitación de camitas. Miren, si no lo sabían, hay unos peques en esta casa. Así que voy a poner tres. Son trillizos. Vamos a dejar estas tres cunitas. Y de este lado voy a colocar tres camitas más. A ver, vamos a colocarlas así. Y con esto, todavía nos faltarían tres camitas más. Pero ¿saben qué? Tenemos un piso más arriba, que es como que el piso secreto. Se me ocurre que allí podemos poner a tres personas a dormir. Así que vamos a dejarlo así. La verdad es que me encanta la organización. Todo se ve muy bonito. A pesar de que tiene muchas camitas, me encanta cómo se ve. Voy a cambiar del pisito para este más oscuro. Y en cuanto a las paredes, chicos. Como esto es para peques, voy a colocarle colores divertidos. A ver, puede ser... No, 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 no. Acá voy a dejar este. Pero aquí quiero poner este verde. Y del otro lado se lo voy a dejar igual. Aunque, miren esto. Se ve muy bonito. Voy a dejarlo así. Me encanta. A ver, vamos a colocarle a estas personas un clóset. ¿Y cuál puede ser? ¿Será que este cabe? ¿Podríamos hacer un poquito de espacio? Sí, chicos. Sí cabe. ¡Qué emoción! Ok, voy a dejarlo así. Y de este lado podríamos hacer lo mismo. Vamos a ponerle un clóset a estos peques. Y puede ser de esta forma. Aunque, si los ponemos así como al frente. También queda muy bien. Queda muy bien. Vamos a hacerlo así. Me encanta. Ok, así, así. Así lo vamos a dejar, chicos. ¿Y qué podríamos hacer? Podríamos sacar un poquito estas camas. Así, de esta forma. Y en la parte de atrás colocar esto. Esta va a ser el área para los más chiquilines. Y con esto quedaría súper. Pero, ¿saben qué? Es importante colocar el cambiador. Porque siempre lo van a necesitar acá. Así que, a ver, no me acuerdo dónde está, chicos. Así que vamos a buscar por acá. Aquí está, chicos. Entonces, vamos a colocar el cambiador aquí arriba. Si se fijan, todo combina muy bien. ¿Y qué otra cosita podríamos colocarle? Por supuesto, esto. Voy a colocar así. Porque son muchos y necesitan demasiados pañales. Así que vamos a dejarlo de esta forma. Y otra cosita que le podría... ¡Ay, miren este cuadrito! ¡Me encanta! Y vamos a dejar ese cuadrito por allí. Y este que está acá. Chicos, la verdad es que esta actualización está muy bien hecha. Me encanta cómo quedó todo. Ahora vamos a colocar las lucecitas. Creo que podríamos colocar dos. Una por aquí, una por acá, de esta forma. Y de este otro lado también. Vamos a hacerlo así. Y creo que... A ver, estas camitas están súper lindas. Vamos a agregarle a esto a ver qué más. Podría ser como... De estas así. Mejor vamos a dejarlo así. Y le voy a colocar unas alfombras. Porque siempre son necesarias. Acá a los más peques les voy a colocar estas. Incluso podríamos colocarle una a cada uno. Para que le dé mucho más color. Y acá a estos que están... Oigan, aquí quedó espacio. Vamos a hacerlo así. ¡Listo! Miren esto. ¡Me encanta! Ok. Acá no voy a poner ni un baño. Ni una habitación. Ni nada. Porque es la entrada. Y pues acá entra la gente. Los visitantes. Y no creo que quieran encontrar un baño de una vez. Así que vamos a dejar esto acá. Voy a colocarle a esto. Puede ser esta mesita. Voy a colocarla en todo el frente. Y por supuesto, una matita. Esta matita está súper chicos. ¡Me encanta! Le doy 10 de 10. Y a ver. Los arbustos pueden quedar aquí afuera. Y acá... A ver. No tenemos más plantitas. Creo que me hubiesen gustado otras plantitas. Porque yo uso demasiadas. Es decir, en cada esquina pongo una plantita. Vamos a dejarlo así. Pero ¿saben qué? El piso no me agrada demasiado para la sala. Así que vamos a ponerle este. Por acá puedo ponerle este. ¡Sí señor! Y aquí... No podemos cambiar el piso del ascensor. Pero no importa. Porque es decir, el piso está cool. Vamos a ponerle más bien a esto esta pared. Y el cuadrito que tiene que tener atrás va a ser este. Así chicos. Para no repetir demasiado. Y acá afuera pues vamos a hacer un área donde los chicos se puedan relajar. Eso quiere decir casa del árbol. Así que voy a colocar esta casa del árbol por aquí. Vamos a colocarle también para que se puedan divertir con esto. Y por supuesto voy a colocarles también para que monten su puesto de limonadas acá. A ver. Vamos a colocarle a esto el cartel. Por supuesto acá. Limonadas. Esto está muy cool. Acá podríamos agregarle este. Miren que se pone allí perfectamente. Y por supuesto voy a sacarle algunos peluchines. Estas cositas. Incluso acá en la casita del árbol podríamos ponerles. Así. Lo voy a dejar de esta forma. Y simplemente vamos a agregar esto acá. Y aquí voy a poner estos caballitos porque son súper importantes. Oigan. ¿Podríamos darle un detalle a esto? Así. ¿Podríamos ponerle esto tan lindo que son como globitos? Y dejarlo de esa forma. A ver. ¿Qué otra cosa podríamos poner acá, chicos? Podríamos colocarle esto para que la mamá cuelgue la ropa. Porque es que son demasiados. Y necesitan colgar toda esa ropa. Y por supuesto. Unos arbustitos por aquí. Y unos arbustitos por allá. Ok, chicos. Pero todavía nos faltan tres personas. Es decir, tres personas están sin cama. Así que nos vamos a ir al tercer piso. Y vamos a hacerle la camita o el cuartito o la habitación a esas personas. Así que a ver. Ya estamos acá. Vamos a quitar esto. Esta grieta también la vamos a quitar. Y vamos a empezar. A ver. La habitación de estas personas como que va a quedar un poquito más grande. Porque si se vean el espacio es súper grande. Esto compensa el hecho de que tengan que dormir en un piso más alto. Así que vamos a por acá. Colocarle el closet a estos chicos. También voy a colocarle acá en medio algo. A ver. Se me ocurre que puede ser esto. Que es como un mueblecito. Y en la parte de atrás, chicos. Vamos a colocarle esto. Así. Acá incluso pueden sentarse. Pueden trabajar. Vamos a colocarle la tablet. Claro. Cómo se me había olvidado la tablet. Y también ese portátil con la tabla. Y el portátil está súper. Ahora a ver. Voy a colocarle este relojito por aquí. Y pues se me ocurre que en esta habitación puedan dormir chicos un poco más grandes. Así que simplemente voy a colocarle esto por acá. Y en cuanto a los cuadritos. Vamos a colocarle un cuadrito. Puede ser este. Pero ¿saben qué? Tenemos que cambiarle la pared. Porque queremos que estas personas no se sientan como que están en un ático. Así que a ver. Vamos a ponerle la verdecita. Esta verdecita puede ser. Se ve mucho más linda. Mira cómo cambia el lugar. Se ve genial. Y acá en este otro lugar voy a colocarle esta que es un poco más oscurita. Y por supuesto esta plantita quedaría cool acá. Pero chicos. Vamos a colocarle a esta gente una. Ah miren esta no la he utilizado. Creo que quedaría bien acá. Y por supuesto vamos a hacer algo más. Voy a colocarle una mesita. Para que estos tres chicos puedan trabajar acá. A ver. Voy a colocar dos aquí. O puede ser una aquí, una aquí y una acá. Aunque me gustaría probar cómo queda. Ah. Creo que estas me gustan más. Estas verdes hacen como que no sé. Hacen que todo resalte mucho más cool. Así que voy a dejar esto. Y vamos a encender esta luz. Y bueno chicos. Así ha quedado esta casita para 20 personas. Déjame en los comentarios qué tal te ha parecido. No olvides que puedes suscribirte y dejar tu like. Adiós. 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 Adiós.